Gloria En el tiempo, te buscaré en el cielo, sabes que te quiero, contigo para siempre, contigo quiero estar, y no dejar de amarte, por siempre gloria, gloria Cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo, sabes que te quiero, tú y yo me desespero, por siempre gloria Gloria Cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo, contigo para siempre, contigo quiero estar, y no dejar de amarte, por siempre gloria Gloria Cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo, sabes que te quiero, y yo me desespero, por siempre gloria 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 Cantas en el aire, cantas en el tiempo, cantas en el cielo, contigo para siempre, contigo quiero estar, y no dejar de amarte, por siempre gloria 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 Gloria